Buenas tardes amigos, que gusto poder saludarles a esta hora de la tarde, final del día, pues queremos indicarles que nos encontramos aquí en la colonia Sachamach, Carlos V, zona 12 de Cobán, Alta Verapaz y tal como lo hemos dado a conocer, pues de forma preliminar, pues se informó que tres personas fueron encontradas, fallecidas en el interior de una vivienda que según la información proporcionada aquí por curiosos que se encuentran en el lugar, pues es una vivienda que estaba siendo rentada, es la información preliminar que tenemos en ese momento como ustedes pueden observar aquí en las imágenes, pues ya se encuentran las autoridades correspondientemente como lo son la Policía Nacional Civil y de igual forma también el Ministerio Público que realizan los procedimientos correspondientes relacionados entonces a este trabajo que se está haciendo a esta hora de la tarde pues según la información correspondientemente, según indicaron la información preliminar de que se trata de una persona de sexo femenino y dos menores de edad uno de 15 años y otro de 17 años, es la información preliminar que tenemos por el momento y otro informe también que nos han indicado es de que aparentemente pues ambos, en este caso los tres fallecidos presentan señales de violencia, es la información que tenemos por el momento aquí en esta ocasión las autoridades continúan haciendo su trabajo correspondientemente a la espera, pues sin duda pues de que los cuerpos ya puedan ser extraídos del lugar y ser instaladas a la morgue del Hospital General de Cobán, Alta Verapaz, pues es la situación que se está dando pues aquí a esta hora de la tarde pues donde las personas pues que están aquí alrededor, pues observan aquí pues lo acontecido en esta ocasión y eso es lo que realmente les informamos de forma preliminar, estimados amigos, a esta hora de la tarde donde pues ya como hemos indicado entonces a las personas que se están conectando a través de la plataforma digital Nelson y Leva Noticias sé que pues una persona de sexo femenino y dos menores de edad que según la información también proporcionada de forma preliminar pues podrían ser los hijos de pues la mujer que también fue hallada sin vida como ustedes pueden ver las autoridades entran aquí y esta es la vivienda donde pues ya está acordonada correspondientemente donde las autoridades están haciendo sus trabajos correspondientemente así que más adelante nosotros estimados amigos les estaremos ampliando la información sobre pues este lamentable suceso que sin duda pues eso pues viene a generar pues asombro aquí a los vecinos del sector de la colonia Sachamacho o Carlos V de la zona 12 de Cobán Alta Verapaz donde pues tres personas fueron pues halladas sin vida en el interior de esa vivienda que según pues se han indicado entonces la vivienda pues se los rentaban a esas personas pero pues ahora pues fue las personas fueron halladas sin vida en este lugar así que volveremos más adelante para más información se les da entonces a este suceso a través de la plataforma digital Nelson y Leva Noticias es un gusto saludarles a esta hora de la tarde que tengan ustedes muy buena tarde muchas gracias con permiso gracias